Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy Este video de hoy hace parte de la categoría de Coinspiracy y nos permite ver como el contexto total de todo lo que pretenden hacer las grandes élites a nivel mundial y los grandes bancos centrales Este es como una visión completa del panorama al que nos enfrentamos los ciudadanos y al cual tenemos que prestarle mucha atención porque tenemos que prepararnos para este escenario que ya es prácticamente un hecho Habíamos visto en el foro económico mundial en Davlos que habían salido con la expresión Estas grandes élites de no tendrás nada y serás feliz Con esto se complementa esa expresión Básicamente no tendrás nada y serás felizmente controlado totalmente a través de las CBDCs o las monedas de banco central ¿Y cómo lo van a hacer? Aquí está explicado Lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que reconocer al impostor y el impostor es la CBDC Si queremos tener libertad de manejar nuestra economía nuestros fondos, el dinero que hemos trabajado durante toda nuestra vida en el momento de la grabación de este video la única alternativa seria, real y usable por parte de un ciudadano de a pie es el Bitcoin No existe otra, es la única blockchain 100% descentralizada que no está en control absoluto de las grandes élites Ya hay una parte en control, claro porque ya han comprado una gran cantidad de Bitcoin pero no lo han podido comprar todo y si usted tiene alguna fracción de Bitcoin es la única forma de protegerse de lo que se viene Este es el gran dilema Aquí yo les comparto esta visión de túnel que vemos acá es lo que solo quieren que veamos Para los que llegan por primera vez al canal mi nombre es Freddy y la idea de este video es mostrarles el contexto general en lo que estamos y lo que están preparando para nosotros Solo quieren que veamos este túnel este triángulo que ustedes ven frente a nuestra vista es lo único que quieren que veamos que es la conveniencia supuestamente pagar digitalmente es todo mucho más fácil más conveniente más sencillo más práctico pero nos quieren ocultar todo lo que está por fuera de la visión de túnel que nos plantean que es todo lo que vemos en este gráfico y lo vamos a ver detalladamente uno por uno en una lámina para cada uno de estos ítems ¿Sí? Entonces básicamente la expresión es ¡Uy! ¡Qué cool el gobierno! Está tratando de hacernos la vida mucho más fácil con una moneda digital para no tener que cargar efectivo para no tener que contaminarnos supuestamente con los billetes porque tienen llenas de bacterias y virus etc. eso está comprobado científicamente que no es así pero todo nos lo ponen en el contexto de la conveniencia ¿Y qué es lo que pretenden hacer con la CVDC? Todo esto que vemos acá Entonces control total y absoluto de cada centavo que usted tiene completa manipulación control y monitoreo de todo lo que estamos haciendo en los actores dentro del ecosistema económico junto con el Estado puntos o calificaciones sociales de crédito es decir que si usted se porta mal no le dan crédito le bloquean el que tienen etc. cada transacción es documentada en una blockchain imagínese para lo que se va a usar la blockchain con esta moneda de banca central cada transacción va a ser trazable y el control va a ser total y absoluto de lo que usted hace con su dinero van a poder ver usted qué hizo en dónde lo hizo cómo lo hizo a qué horas lo hizo cuándo lo hizo por qué lo hizo y el origen de los fondos con lo que lo hizo total control también se va a tener un acceso a todo lo que usted hace en cualquier momento y lo pueden desconectar o apagar o no sé si ustedes recuerden una película que se llamaba enemigo público que es con Will Smith que le bloquean las tarjetas de crédito de él de la esposa cualquier cosa digital que él intentaba hacer estaba siendo bloqueado esto es algo parecido para que ustedes lo tengan en contexto congelamiento de sus fondos en cualquier momento con sólo un clic usted no va a poder mover su dinero no va a poder disponer de él no va a poder retirarlo hacer compras absolutamente nada va a ser todo totalmente centralizado el banco central va a tener la total y absoluta potestad de todo el sistema financiero calculen esto y todos los movimientos y acciones que usted haga con su dinero digital de la CBDC porque usted va a tener una cuenta en el banco central todo va a ser traceable rastreable verificable auditable cero completamente cero anonimato y supuestamente se va a tener una gran vulnerabilidad y es a los ataques cibernéticos que sería la única forma en que un ciudadano podría protegerse pero esto serían sólo las personas que saben de este arte del hackeo digital y cero privacidad ojo que hay una enorme diferencia entre privacidad y anonimato para algunos puede ser lo mismo y ya lo vamos a ver en un contexto mejor explicado entonces lo primero que tenemos que entender es que hay dos tipos de CBDCs ojo que esto es clave y no lo he visto en ninguna otra parte no lo han explicado y es muy importante que lo tengamos absolutamente claro una cosa es la CBDC Retail que es la que vamos a usar nosotros o la que nos van a imponer a los ciudadanos de a pie y otra cosa es la CBDC All Sale que es para las instituciones financieras para los bancos intermediarios que están en interacción directa con los bancos centrales entonces hay que tenerlo en cuenta y dejarlo absolutamente claro que son dos CBDCs totalmente diferentes esta va a ser usada por los individuos para hacer compras en establecimientos comerciales y de cualquier otro tipo esta CBDC puede ser vista como una moneda digital como se usa el dinero físico o una o un banco o un cheque de banco central con el que supuestamente podríamos hacer compras y hacer pagos hacer transferencias y otro escenario completamente diferente es el de las CBDCs All Sales que van a ser usados por instituciones financieras únicamente y el control electrónico del dinero de la reserva bancaria y el banco central entonces así es como las grandes élites nos segmentan recuerden una CBDC para la plebe para el pueblo para el ciudadano de a pie y otra para las grandes élites y los banqueros estas CBDCs también nos van a calificar de acuerdo al desempeño que tengamos con el uso que le demos a nuestro dinero recuerden que ya cuando esté todo digitalizado nuestro dinero nos van a poder hasta bloquear el intento de pago de algo que no esté de acuerdo con nuestro comportamiento o nuestra calificación social de crédito entonces van a llegar a poder controlar nuestros consumos nuestros gustos nuestros hábitos y si es algo que no está bien para ellos entre comillas no lo van a restringir imagínese usted yendo a un sitio para adultos y por su calificación lo están tildando de depravado entonces le impiden el pago o si quiere tomarse una cerveza en un lugar donde hay no sé striptease por ejemplo también se lo van a poder bloquear por la calificación social que pueda tener en ese momento entonces toda absolutamente todas las transacciones serán registradas documentadas trazables en cualquier momento pueden bloquear nuestro acceso a nuestros fondos y restringir el uso de nuestro dinero que hemos trabajado con el sudor de nuestra frente lo pueden restringir en cualquier momento por lo tanto también lo pueden congelar así como lo han hecho en los corralitos en países como Argentina como Grecia como Sri Lanka bueno una gran cantidad de países donde ya han congelado los fondos de los ciudadanos y disponen de ello y eso que no se tiene la CBDC en algunos de estos países donde se ha hecho este corralito pero los gobiernos toman el control total del dinero entonces vemos ya como la CBDC en bancos centrales como el banco de Canadá el banco central europeo el banco de Japón el banco suizo el banco de Inglaterra y la reserva federal ya tienen prácticamente esto a punto de ponerlo en práctica y de establecerlo como la norma ya recuerden que en otro video de esta saga de Coinspiracy les mostraba como ustedes pueden ver en que países ya hay una CBDC vigente cuáles están en desarrollo cuáles están en estudio cuáles están en pruebas funcionales cuáles están operativas y a punto de salir entonces les dejo el enlace en la descripción para que consulten este otro video de la saga de Coinspiracy cada transacción en la economía debe realizarse con una CBDC por mandato por ley por lo tanto todos los movimientos y acciones son trazables imagínense que se prohíba el efectivo todo se tiene que hacer con una CBDC para ellos tener el control total y absoluto de nuestras vidas este esta imagen me causó mucha curiosidad porque si ustedes ven las cadenas aquí está la C la B la D y la C de CBDC ella es Christine Lagarde la la directora del equivalente de la Reserva Federal para Europa o el Banco Central Europeo entonces a través de la geolocalización usted puede ser aprobado o puede ser declinado en una transacción o en una compra si usted por ejemplo está residiendo en Estados Unidos y quiere ir a hacer una compra en España y no ha sido aprobado le rechazan la operación o la compra puede ser declinada entonces nos están rastreando geológicamente o mejor georreferenciando en donde estamos a nivel global y esto ya es una realidad a través de Google y los celulares cualquier celular puede ser rastreado como lo veíamos en la película de Edward Snowden somos georreferenciados a nivel mundial y ya sé que hay muchos dirán pero quién se va a tomar el trabajo de ver que estoy haciendo yo un pobre cristiano en X lugar del planeta son sistemas de inteligencia artificial que están monitoreando todo absolutamente todo y después lo único que tienen que hacer es aplicar un simple filtro ellos están espiando todo y luego dicen filtro en las llamadas que tienen la palabra bomba que tienen la palabra bitcoin que tienen la palabra criptomonedas y ya sacan esos filtros pero lo monitorean todo lo supervisan todo lo están inspeccionando todo que es lo único que les preocupa con este con este emprendimiento si se puede llamar de esta manera con esta iniciativa gubernamental los ataques cibernéticos realizados con computadoras cuánticas que ya se ha demostrado que las computadoras cuánticas pueden romper ciertas cadenas de bloques pero para esto ya se han adelantado y han hecho pruebas a través de la blockchain de Algorand que es una blockchain resistente a este tipo de ataques prácticamente es de las pocas blockchains que resuelve el trilema de la seguridad la escabilidad y la descentralización con su token nativo de Algorand entonces ya están dando pasos para cubrirse de lo único que les preocupa que son los ciberataques estas pruebas fueron hechas a través de la dirección de Silvio Micali para este tipo de revisiones de los ciberataques con computadores cuánticos total cero privacidad cero anonimato porque les decía que es diferente la privacidad del anonimato porque por ejemplo ellos no quieren exponer la información o dicen que nuestra información es privada porque no la revenden a terceros pero ellos si la pueden expiar o sea no tenemos privacidad y cero anonimato porque no vamos a poder pasar desapercibidos por donde estamos pagando entonces ahí se se ve la clara diferencia entre la privacidad y el anonimato somos privados para lo que ellos quieren y no somos anónimos para nadie totalmente expuestos totalmente traceables auditables y esto es lo que quería hacer el énfasis entre la diferencia entre privacidad y anonimato la información su información será compartida únicamente con las entidades de banca central o de gobierno que la requieran y toda la información va a ser relevada porque está siendo almacenada en una blockchain entonces puede ser totalmente trazable auditable y cualquier movimiento sospechoso pues va a ser va a ser verificado y esto somos nosotros dentro de la cadena de bloques unos nn totalmente somos como estos jugadores que no tienen ningún tipo de control que se mueven de manera aleatoria en los videojuegos así vamos a hacer dentro de este ecosistema de la cbdc's ahora la única forma de pagar nuestros impuestos perdón va a ser por ley de gobierno única y exclusivamente a través de la cbdc's esto también la única connotación medio interesante que podría traer es que se le quiere quitar cierto protagonismo a la reserva federal y hacerla independiente de los bancos y el congreso que ya es así o sea la reserva federal es totalmente independiente de los bancos del congreso es totalmente autónoma y ya se han dado cuenta que esto ha llevado al descalabro económico en el que se encuentra en este momento la economía mundial y sobre todo la economía de los Estados Unidos y parte de poner en cintura o tratar de poner un marco de referencia y quitarle tanto protagonismo a la reserva federal es involucrándola o comprimiendo todo en la la moneda digital del banco central de los Estados Unidos para quitarle este rol y este protagonismo a la reserva federal que ya vemos como está manipulando la economía mundial y llevándose al traste todo lo que quieren solo con decisiones que toma Jerome Powell el director de la FED miren que desde el 2021 Joe Biden ya había emitido esta orden de incrementar los estudios las investigaciones para la CBDC porque tienen urgencia de implementarlo lo más pronto posible y todas las piezas de información que son recolectadas desde intermediarios van a ser o van a estar disponibles para los bancos centrales entonces si usted utilizó un operador de pago supongamos Mastercard o Visa toda esta información va a ser enlazada o va a estar disponible para los bancos centrales para que la consulten en cualquier momento cuando ellos lo consideren necesario total censura a las redes sociales y a cualquier tipo de interacción social que usted sostenga ya vemos como hay cuentas dentro de Twitter dentro de Facebook que han sido baneadas que han sido bloqueadas y hasta eliminadas como le ha pasado a Donald Trump dentro de Twitter y a mucha gente por lo tanto esto ya se está viendo de este control social que se está dando en China con el Yuan Digital y vemos como el 90% de los bancos centrales que han sido consultados ya están haciendo avances significativos en las monedas de banco central entonces esto no es algo que vaya hasta ahora a estar en diseño como se los decía en el video anterior ya hay 11 países que están con sus monedas de banco central en ejecución y con esto quiero terminar para que ustedes los invito a que no se queden simplemente con esta información a priori vayan a las fuentes que les dejo en los enlaces de descripción del video y profundicen porque esto ya es una realidad a todos ustedes gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día a todos y abran el ojo prepárense porque lo que se viene es fuerte pegar6 6 6 7